Hola que tal amigos bienvenidos a este nuevo vídeo en esta ocasión les voy a mostrar ya lo de el evento de oda a la alegría y pilló acá hice una recarga a mí se me olvidó yo hice una recarga el primer día y la verdad debía ser una el segundo el día 2 y por recomendación el día de hoy por esta que vemos acá que la esencia y el huevo de dragón púrpura y la esencia por 10 que nos da 100 de xp para el warm on o para el vino que tenemos seleccionado yo reclamo estas recompensas y pues también tenemos estos 2 200 monedas bendición y les voy a mostrar eso es como una recomendación ya que en las otras dos opciones pues son opciones normales digamos el día de ayer que son 35 redes 80 juegos de verano y éstas normales pero es mejor obtener éstas está púrpura y ésta esta opción para el dragón yo los voy a utilizar de una vez acá y primero aumentar por 10 y vamos también a utilizar ese huevo que tenemos acá voy a incubarlo y lo voy a usar para acá el fusible son xp más 50 y pues de una vez les voy a mostrar lo de la tienda especial vamos a voy a usarlas en esta yo como había dicho que las iba a usar acá pero no voy a usarlas más bien en la bolsa de pantera rosa vamos a ver cómo nos va primera segunda tercera bueno ellas se van a la bolsa que tenemos acá vamos a comprarlas listo y voy acá en mi bolsa a revisar esa aquí bolsa de pantera rosa vamos a darle utiliza la seleccionó y estos fueron los premios que obtuve junto con este mapa de artefactos 1 esto también me lo dio cavidad de sombrero una selección de manzana de oro canjear moneda y gacha de boleto de trajes si quieren ver bien lo que nos dio voy a acá en sistema y aparece lo que obtuve una de selección de manzana de oro mapa de artefactos moneda de bendición por 1200 bien polvo de estrella dorado cavidad de sombrero por 1 diamante lunar por 27 boleta de gacha de trajes por 2 y bueno esa otra como les había mencionado vamos a ver entonces si nos dio las monedas acá nuevamente en tienda especial lo de la moneda no estoy muy claro vamos vamos y me dice que tengo moneda de bendición por 1200 no por 120 por decir son 120 monedas voy a verla acá si 120 monedas medio voy a comprar otras tres creo que alcanzan si y vamos a usarlas nuevamente en bolsa acá ya que nos las dio aquí vamos a darle utiliza y medio otra gacha 3d lunar y monedas de plata vamos a usar también esta selección de oro vamos a darle utiliza y pues me dice que me da mil monedas de bendición voy a seleccionar las mil monedas la manzana de oro sería como imposible conseguir todas las manzanas así que vamos a seleccionar las mil monedas y volvemos nuevamente acá en la tienda especial y usamos esas mil monedas pero ahorita si vamos a seleccionar acá bueno a mí me sale 14 límite de diario es 35 vamos a seleccionar esas 14 y me quedan 310 ahí voy a nuevamente a bolsa de esta manera yo utilizo pues la recarga y ahí vemos no me dio más monedas bendición y no tuve digamos como un premio mejor solamente me dio lo del gacha de trajes siempre lo reviso acá porque a mí se me pasa muy rápido la vista ahí y medio polvo de estrellas diamante lunar y moneda bendición por 80 entonces solamente es gastar pues las monedas que te dan acá de esa manera bueno y como ya llegué al límite no puedo comprar más pero de esa manera pues yo gasto las monedas de bendición para ver si puedo tener la opción o el chance de conseguir el traje que hice que hay acá que es el traje aquí dice traje o sombrero de pantera rosa eso es todo amigos espero que les haya servido este vídeo nos vemos en una próxima oportunidad chao